Porque señor Díaz, no es gratuito. No es gratuito que todos los youtubers y criptoboos, patrios y fachas bajaran al país valenciano como si eso fuera un festival de música. Muy gratuito. No es porque sí. Aparte de la tinta de calamar que intentaron tirar y que intentan tirar por aquello de aquí todo el mundo tiene la culpa y cuando todo el mundo tiene la culpa, nadie tiene la culpa. Aparte de eso, es porque la derecha y la otra derecha tienen muy clara una cosa. Y es que hay un poder hoy en día más poderoso que el poder ejecutivo, que el poder legislativo o que el poder judicial, que también lo tienen por cierto. Es el poder digital. Y está aquí. Y lo tienen ellos y ellas. Y es un poder en el que la realidad no existe. No es tan puerto que una catástrofe como esta, que demuestra a las claras que nega la emergencia climática y que desmantelar servicios de emergencia es negligente y criminal se ha convertido en una especie de 15M facha. Así de poder esos son. Porque señorías de gobierno, también en parte, la culpa suya. Porque no he derecho y no es posible. Y no es que no diga suerte posible. Que se diga de forma gratuita que el gobierno de este país esconde a 900 cadáveres en un traje. No debería salir gratis. Que alguien diga aquí que el gobierno de este país destruye ayuda, comida, ropa para el país judicial y que salga gratis. Y está en sus manos. Y no me digan que no. Que eso no salga gratis. Multas. Multas para quien mienta flagrantemente. 100.000, 150.000, 200.000, 250.000 euros. Porque la mentira. Quizá, señorías, sus finales... Bienvenidos, futuros consumidores de Soylent Green Gabriel Rufián. Vienes a hablar de multar a los youtubers y de sancionar a quienes, según tú, representan un movimiento facha. Todo porque algunos decidieron ayudar a Valencia tras las inundaciones. ¿Y para qué? ¿Para salir en los titulares con una pose de justiciero progresista? ¿Hablas como si fueras el guardián de la ética pública mientras llevas años regurgitando mentiras y contradicciones como si fueran verdades absolutas? Vamos a desmontar un poco ese discurso hueco que ya nos tiene a todos aburridos. Cuando entraste en política, Superman, te pintaste como el gran crítico del sistema, el Adalid de los Unibajo, el luchador contra la casta política. ¡Pum! En redes, en el Congreso y en todas partes donde te daban un micrófono, criticabas a los partidos de siempre y hasta la misma institución de la que ahora formas parte. ¿Y qué hiciste una vez dentro? Aliarte con el PSOE y el mismo sistema que decías combatir. Eso, Rufián, se llama mentira. Dijiste que jamás pactarías con los mismos de siempre. Y ahí estás, negociando en nombre de la República Catalana con quienes tú mismo llamaste traidores. Vamos, que si eso no es oportunismo político, que baje Dios y lo vea. Te recordaré un ejemplo concreto para que no te pierdas en las vaguedades. Cabezabuque, en 2015, te llenaste la boca en campaña asegurando que Erick nunca apoyaría al PSOE y que preferías quedarte sin cargo antes que vender tus principios. Al año siguiente, te sentaste con ellos para garantizar una investidura. Y en 2020, incluso aseguraste que Erick era garantía de diálogo y progreso con el PSOE en la mesa. ¿En qué quedamos, Rufián? Eso no es más que hipocresía pura y dura, que desmonta cualquier pose de radical que intentas vender. Fuiste el elegido como diputado de Erick, prometiendo que la independencia era una cuestión innegociable, que o independencia o nada. Te vendiste como un líder intransigente en esa causa, haciendo ver que el resto de partidos eran tibios o traidores. Pero tan pronto, como te diste cuenta de que el independentismo ya no te daba rédito electoral, comenzaste a bajarle el tono al discurso y a hacer guiños al diálogo, con el mismo Estado que decías despreciar. ¿Te acuerdas cuando dijiste en 2017, tras el referéndum, que no habría vuelta atrás y que, en no conseguir la independencia, ¿renunciarías a tu escaño? Aquí seguimos esperando, porque renunciar, nada. Eso es pura mentira, Gabriel. Y una falta de respeto para quienes sí creyeron en tus palabras. Tu historial de actitudes soberbias y chulería del que de chaval no ha merendado en su vida, en el recreo, en el Congreso, es ya legendario. Lo de faltar al respeto a otros diputados es una constante. Te hemos visto menospreciar, burlarte y lanzar indirectas desde tu escaño como si fuera un show de comedia barata. ¿Recuerdas aquella vez, en 2018, cuando te referiste a diputados de otros partidos como Carroña? Dijiste que la mayoría de los que estáis aquí no estaréis en la República Catalana. Muy revolucionario en la palabra, pero... ¿y la acción? Tú sigues tan cómodo en Madrid, cobrando y viviendo a costa del sistema, que desprecias. En palabras llanas, eso es pura mentira y soberbia. Si vas a predicar respeto y moralidad, empieza por aplicártelo a ti mismo. Esa pose de macho alfa en el Congreso no es más que un espectáculo penoso de arrogancia que poco aporta al debate político. Pero claro, lo tuyo es la pose y el show, no el servicio público. ¿A cuántos les has dado el famoso espectáculo de las impresoras, camisetas con eslogans populistas y lemas de cartón? Lo de las impresoras fue un show para la historia, ¿no? Llegaste a una sesión en 2017 con impresoras bajo el brazo, haciendo un ridículo espantoso que solo buscaba captar la atención mediática. Dijiste que las impresoras representaban la represión del Estado porque, según tú, el gobierno español se dedicaba a secuestrar impresoras para evitar el referéndum. Una falacia total. No hubo ninguna orden ni acción que prohibiera vender impresoras, pero ahí estabas tú, vendiendo humo como si fueras un podemita cualquier. Otras veces nos has regalado frases simplonas para Twitter. ¿Te acuerdas del A por ellos que soltaste en 2017? Dijiste que era una prueba de la represión que se vive en Cataluña y que había órdenes para la policía de aplastar al pueblo catalán. Sin embargo, más tarde se demostró que esa frase nunca fue un lema oficial ni una consigna de las autoridades, sino un grito de algunos manifestantes. Pura demagogia, pero qué más da si queda bien en los titulares, ¿no? Nos das discursos de austeridad y de lo terrible que es el capitalismo, pero ahí sigues con tu escaño bien amarrado, cobrando del dinero público cada mes. Eres el típico que nos sermonea sobre la ética fiscal y sobre cómo hay que redistribuir la riqueza, mientras tú, rufián, no renuncias ni a uno solo de tus privilegios. ¿Pero no te ibas a ir, cansino de los huevos? Recuerda cuando en 2019 dijiste que los sueldos de los diputados deberían ajustarse a la realidad de la gente. Claro, suena muy bonito decirlo, pero resulta que el tuyo no ha hecho más que aumentar desde que empezaste. Sigues cobrando dietas, viajes y todos los complementos de un diputado. Haces teatro con la austeridad, pero a la hora de los hechos ni un paso atrás en renunciar a tus beneficios. ¿Sabes cómo se llama eso? Hipocresía. Entonces, rufián, ¿de verdad te crees con la autoridad moral para imponer multas a youtubers o llamarlos fachas desde tu burbuja de política de manual? Tú, que mientes y manipulas al público para ganar votos, que pactas con los partidos que antes denigrabas, que predicas austeridad mientras te beneficias de tus privilegios y que insistes en imponer tu visión al resto de la sociedad. A ver si lo entiendes, este país es libre y la gente tiene derecho a buscarse la vida sin que vengas tú a decirles lo que tienen que hacer. Tú, que estás ahí viviendo del cuento gracias a una ley electoras que favorece que los votos de cuatro socnormales valen más que los de una comunidad entera. Y si tienes tantas ganas de multar a los que no comparten tu visión, ven tú mismo y ya de paso trae las multas a mi casa. Aquí te espero a ver si en persona tienes la misma chulería que en Twitter o el Congreso Bobo. Y si te viene muy mal te mando un viso parásito. Bueno, pues ya estaría que viva la madre superior a la hora oía. oí ya. Hola, oí ya. ¡Gracias!